¿Qué es la Superintendencia de Servicios Públicos? Que veníamos adelantando con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el pasado 7 de octubre se oficializó el porcentaje de descuento que nosotros íbamos a empezar a aplicar en la factura de acueducto y alcantarillado del 15.86, un ejercicio que realizamos con la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento. El pasado 7 de octubre ya hoy presentamos de manera oficial ese incentivo económico que van a empezar a recibir los ciudadanos de Yopal desde los extractos 1 al 6 en la factura de servicios públicos acueducto y alcantarillado a partir del mes de diciembre. Sí, la reunión de hoy básicamente era la socialización de una determinación que se tomó en la empresa de acueducto y alcantarillado de CEO de Yopal de reducción tarifaria del 15.86% para los usuarios de acueducto y alcantarillado.